Nos han querido acompañar con suerte el compromiso de estos chicos que son de nuestra naveja. Un chico de diferentes sectores de la comuna y hoy cerramos con ellos aquí. Mañana vamos a ver el tema del izquierdo de la provincia de Bajal, 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 Bajal. Pero hoy la certeza embarga mucho adentro para evitar todo lo que ha ocurrido con esta familia. Muchas viviendas que están en el aire y mucha gente que esta noche duerme en la calle prácticamente a la gente con la ayuda de un vecino. Por eso esta cadena de oración hoy para que Dios nos apoye y nos ayude porque todavía va tan 15, 20 días de tuya y aspiramos que no tengamos más desastres que en la comuna vez. A ver compañeros de la simpónica, vamos con otra canción. Qué bonito poder escuchar a nuestros jóvenes que son talentos, porque hago hoy con una simpónica. Vamos a ver, compartiendo la campilla de la fe. Recuerda, en la campilla de la fe, ya está la familia, alguien con los niños. Gracias. 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 bueno, bueno la vida es una asadera de pollo yo esta arriba dando vueltas y luego se asa y luego por eso tiene que ser buena gente con todo el mundo si es y 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 muchas gracias el aplauso que se escuche hoy en este espacio y y y y y y y y